Noticias Caracol conoció que este lunes Emilio Tapia, enviado a prisión por el escándalo del Bintic, será sometido a una cirugía en Barranquilla. Un juez ordenó enviarlo a prisión mientras avanza el proceso por el fraudulento contrato con la Unión Temporal Centros Poblados. Estas imágenes corresponden a la captura de Emilio José Tapia Aldana, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y quien, según la Fiscalía, habría orquestado el desfalco al Ministerio de las TIC. Al empresario capturado el 20 de septiembre, se le ve en una camilla y tras leer el documento de su captura, firma y pone su huella. La Fiscalía imputó a los tres procesados los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Según allegados de Emilio Tapia, el hombre será sometido a una cirugía por cálculos en la vesícula. Evidentemente el diagnóstico para el señor Tapia es nefasto, nefasto porque todos los antecedentes que tienen, disfrutando de beneficios, estando en domiciliaria y en libertad condicional. Junto a Emilio Tapia fueron capturados en Medellín Juan José La Verde y Luis Fernando Duque, integrante de la empresa Rave, agencia de seguros. Que estaban participando en la falsificación de varios documentos privados. Emilio Tapia será sometido a una cirugía el próximo lunes en Barranquilla y se espera que después sea trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá.